Nunca entenderé como pude ser la víctima de este juego Tente evitarte, pero ya es tarde y lo siento Odio es lo que queda dentro de hoy El suelo quemará cuando todos sepan lo muerto Y el fuego quemará tu voz y tu alma Y esto que tanto esperé Y todo el dolor que no supiste ver Ya no queda más, no queda más Ya no puedo sentir Que se siente ser consciente De que siempre fui yo quien cargó tus defectos Nunca entenderé como lo pude ver Sacase lo peor de mi Y sé que pude evitarte, pero ya es tarde y lo siento Odio es lo que queda dentro de ti El suelo quemará cuando todos sepan lo muerto Y el fuego quemará tu voz y tu alma Y esto que tanto esperé Y todo el dolor que no supiste ver Ya no queda más, no queda más Ya no puedo sentir Que se siente ser consciente De que siempre fui yo quien cargó tus defectos Y todo el dolor que no supiste ver No te metes lo que no supiste ver Y lo que quieres decir No te metes lo que quieres decir Y tú de que siempre fui yo quien cargó tus defectos Te cueste todo, me convenciste que podías cantar Yo esperé y esperé Y hoy me pregunto en dónde estás Y hoy me pregunto en dónde estás Y hoy me pregunto en dónde estás Y dijiste que todo estaría bien Y hoy me pregunto en dónde estás 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 Gracias por ver el video.